Soy Jantos Rodríguez, tengo 20 años viviendo aquí en la ciudad de Portland, Oregon, y nací en la República Dominicana. Me consigue un artista oregoniano. Me llama mucho la atención el transporte público porque es un telemómetro de yo entender cómo va cambiando la ciudad visualmente. Yo me baso en la esencia de la persona. La esencia es lo que transmite la persona en un concepto relucido visualmente hablando. Su esencia es la cicatriz de la alma. Trabajo con urbano, con la persona común, con la gente que va diariamente al trabajo, se monta en el autobús, va a un café, y creo que son personas que en un término social como arte no son tomados en cuenta. Y yo trabajé un proyecto con una institución desde la calle 82 hasta la 148. Lo único que unía a toda esa comunidad era el autobús número 2. Y descubrí que el sitio donde hay más diversidad en todo Portland es el 82 y Divicio. Para mí, yo lo que hago y trato es de educar y de que la gente entienda que nosotros tenemos una buena vida. Yo tengo que vivir lo que yo tengo, mi medio, y no pensar en lo que me hace falta, sino apreciar lo que tenemos.